¿Estoy? En la capital... en la capital... ¿Qué vas a tomar? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¿Está? 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 ¡Ale, ale! a 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 ¡Bien! ¡Le dais. ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! No al�adas de la Valencia, pero es la primera que la 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 la... ¿Puedes hacer la gente de esta... Ya están arriba y no pueden decir minoría. Ok, Miguel. ¡Pues no a ver! Bueno, esta tenia por aquí unas palabras para el público que era lo que podían antes. ¿Qué? 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 ¡Qué! ¿Qué? ¿Y si no más se repita el arma en el al dólar? ¿Dónde está esto? ¡Vamos! 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 ¡Ya se togan de moda! ¡No te traigan de moda! ¡Que nos tocan de moda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar una por una! ¡Una por una! ¡Suéltame la música, compañeros! ¡Todo te esclare en suyo! ¡Una por una! ¡Adiós, el mejor velo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así me vio mientras te! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya, señor! ¡Está en música! ¡Viste! ¡Oye! ¡Oye! ¡Bravo! ¡Oye! 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 ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Danza! ¡A pelaériquezimo! ¡Lo tiempo de ordenar el avión es violenta... ¿No hemos acercado el avión con los otros sueltos? el 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 un el 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡ para la compañía número 3 por favor, por favor, as Chancellor!! Por favor, gracias al secretario, que también es ... ¡Ay! No, 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 señor. Por favor, señoras y señores, el rojo se toque acá. Y usted se cae en medio. Usted se cae en medio. Una ronda junta y una ronda inmediata. Venga en la ronda junta, si viste. ¡Ok! ¡Ula! ¿Dónde hay otro? ¡Ahí está! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Eso músico! y y y y y y ¿Vale? no 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!